Bueno, buenos días, estamos acá en la casa de Chola, la abuela de José, un maragato, un cocinero, que está viviendo en la ciudad de Pereira, en Colombia, y bueno, aparentemente va a venir en enero, según lo que me dijo él, en enero no, en verano, porque me dijo no vamos a ver en San José, y bla, 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 y bueno, estamos aquí con la abuela, cumplimos la sorpresa, y le pregunté dónde vivía, en qué parte de San José, y me dijo, vive mal abrigo, y bueno, hasta aquí llegué, y aquí estamos con la abuela, bueno, buenos días, ¿cómo le va? Y bueno, un placer estar aquí con usted. Ah, bueno, el placer es mío, y estoy muy contenta con esa noticia de mi nieto, que los adoro a los dos nietos, porque el otro también está en España, Horacio, y este, y el pobrecito él, que tiene la señora, y el bebé precioso, así que yo estoy muy contenta con que él reciba mi saludo, y que estoy muy bien, gracias a Dios, y que están viniendo las primas de Florida a pasar unos días conmigo. Mira qué bueno. Daniela y Gabriela, vienen el lunes, vienen para acá, si Dios quiere. Si Dios quiere, bueno, contame algo, cómo era él ante acá, porque ese es un encanto de chiquilimpo, los dos eran tan buenos, yo los extrañé tanto, y ahora el padre tiene viaje para España, así que pronto, pronto viene Mauricio de España para acá, el otro hermano de José, que está en España, vuelve a Uruguay, vuelve, pero viene a pasear, y se lleva el padre con él para allá unos tres meses, creo, así que yo digo, todo va muy bien acá, lo único que ya los padres se vinieron de la cantera de oro que estaban trabajando, ¿viste? Y viven acá en Malabrigo, en Malabrigo viven ahora, ellos tienen la casa acá, pero la habían alquilado, y ahora están alquilando ellos, pero por pocos días, porque a fin de año ya le entregan la casa acá, la casa propia de ellos, ¿viste? ¿Por qué se fue del país? ¿Por qué no acá en Uruguay? Yo qué sé, mija, no sé, no sé, porque yo qué sé, estudiaron ellos, todo, eh, estudiaron bien, y yo no sé por qué, yo digo, yo qué sé, querían salir a conocer, vaya a saber qué. Ah, pues... Ah, bueno, los dos tuvieron mala suerte, porque los dos, yo qué sé, se casaron y tuvieron hijos, pero yo qué sé, se divorciaron los dos, y Mauricio se casó allá, porque si no se tenía que venir, y el otro no sé si se casó, pareja tiene, pero no sé si se casó o no. Ay, seguro, seguro. Bueno, algún detalle más que quieras contar? Eh, nada más. Esto va para Colombia, ¿eh? Esto va para Colombia, porque esto va... Ah, para Colombia, ¿ah? Claro, para Colombia, para José, esto lo va a ver José, porque con la tecnología avanzada que tenemos hoy en día, y todo va para... Qué maravilla, mi... Así que esto lo va a ver José, y así... Bueno, un beso grandote, grandote para ellos, y que sean muy felices. Bueno, muchas gracias, señora Chola... ¿Chola? Chola, Chola. Chola, y bueno, este, yo te voy a la orden como comunicador... Ahí está. ...con la página Tomar a Gatos, y estamos, estoy en contacto casi seguido con José, así que... Yo no tengo este, ese aparato, ¿no? Sí, sí, sí. Pero mi hijo y mi nuera tienen, así que ellos, ellos van a hablar contigo bien. Muy bueno, muchísimas gracias. Anda, eh, no te vayas a ir sin ir. No, 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 no. La ruta, un comercio nuevo, que hay que tiene un letrero, el comercio es rosado y tiene un letrero blanco. Dale, muchísimas gracias.